Rapiña, persecución, un vuelco, todo comienza en la zona rural de San Antonio donde llegaron delincuentes en un auto, van hacia un establecimiento rural, allí amenazan al empleado, exigen las llaves de una camioneta, Hilux, de esta Toyota, se llevan la camioneta, escapan en los dos vehículos en el que llegaron al lugar y en la camioneta rapiñada, obviamente todo esto mediante amenazas con arma de fuego, y la policía de Canelones responde rápidamente, iniciando la persecución en primera instancia del vehículo del auto, donde se desplazaba una sola persona, vuelca en el kilómetro 29 de la ruta 32, allí se detiene al único ocupante, se incautan dos armas, y se busca esta camioneta cuyos ocupantes la dejan abandonada a muy pocos kilómetros, en el kilómetro 32 de la misma ruta, y escapan corriendo por el interior de unos campos allí, y se inició una búsqueda importante, pero ustedes vean la vegetación, estamos hablando de una zona de muchas plantaciones, montes, bañados, se requirió la presencia del helicóptero, de la unidad aérea, y hasta el momento no han sido localizadas estas dos personas, si bien las víctimas vieron a dos sujetos, los que fueron a rapiñar, las puertas de la camioneta estaban abiertas, también la del acompañante, y hay un campeón de una mujer, es decir, quizás mientras los dos cometían la rapiña, había una tercera persona dentro del auto, que sería una mujer que escapó y allí al salir del vehículo se le cae un calzado. Así que, bueno, continúa las pericias y esta persona que volcó va a estar declarando las próximas horas ante la fiscalía. Y habló el Ministro Heber, pero sobre otro tema, ¿no? Sí, sobre este hecho colateral a la investigación de la fuga de Rocco Moralito, donde se imputó a un capitán de la Guardia Republicana por abuso de funciones, se comunicó brevemente a través de la gente de comunicaciones de fiscalía sobre el fallo y algún detalle específico, no se ha publicado el auto de procesamiento del doctor Lackner. Y estamos hablando de la llevada de un lado para otro, de González Valencia y de Moralito. Exactamente, hasta de González Valencia hacia cárcel central, allí se detecta esa presunta irregularidad, decimos presunta porque está todo en proceso de investigación, hay una persona imputada que no ha sido condenada, pero obviamente que llama mucho la atención que recaiga esa responsabilidad en una sola persona, es decir, en aquel momento en un teniente. A ver, primero aclararle a la gente porque muchas veces se puede confundir, por la fuga de Moralito hasta el momento no hay nadie responsable. Nadie, nadie, nadie. Ni la señora. Entonces, el fiscal Lackner habló una sola vez al respecto, ante la prensa, al costado del ex fiscal de corte Jorge Díaz, fue en el Ministerio del Interior en una conferencia de prensa, después no se ha pronunciado al respecto, y en este caso, bueno, lo que dice el Ministro del Interior, por lo menos lo que se pregunta es lo que toda la población que tiene poder de análisis se pregunta, cómo un teniente hacía toda esa movilización para trasladar a este peligroso narcotraficante a cárcel central y no había nadie superior que ordenara o que estuviera al tanto de la misma. Entonces, eso es lo que llama la atención, aunque Geber aclaró que espera que la investigación continúe en cuanto a esto. Pero reiteramos, esto es lateral a la investigación de la fuga. Y otro hecho particular que llama la atención, porque lo que trascendió, de acuerdo a lo que se comunicó por parte de comunicaciones de la fiscalía, es que hay un teléfono satelital que le era otorgado a este hombre. Ahora, la pregunta es, esos traslados, si hay irregularidad o no, lo va a determinar el juicio. El darle un teléfono satelital, es a cambio de nada, porque solo se imputa por... No, perdón, no hay cohecho, no se imputa por cohecho. Bueno, pero acá el tema es la guita. Acá, salió caminando Moravia. A ver, pero vamos a hablar de este caso, González Valencia. La imputación es por abuso de funciones. O sea que si se comprueba de que se le otorgó un teléfono satelital, de que estos traslados eran irregulares, es decir, fue a cambio de nada. O sea, no, 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 no. Vamos a escuchar a alguien. Como un teniente ayudante, va a montar un operativo por sí y ante sí, sin conocimiento de su comandante y sin conocimiento de las autoridades políticas del ministerio, para trasladar un peligroso narcotraficante como era González Valencia a tener una reunión con otro peligroso narcotraficante como Moravito. Y además, por lo que pude leer en la prensa, yo no tuve acceso al expediente, pero en la prensa se manifiesta de que había un teléfono satelital. O sea, para coordinar todo, realmente, no salgo de mi asombro, yo espero mucho más de esta investigación. Yo creo que es el primer paso que ha dado el fiscal. Tenemos plena confianza en la fiscalía y en su accionar como para que los culpables sean de quien ayudaba a que se comunicaran dos poderosos narcotraficantes en nuestras cárceles. Que además posibilitó la huida de este Moravito, caminando prácticamente de la cárcel central. Después se cerró la cárcel central. O sea, es una barbaridad, pero esperemos que la investigación lleve adelante. Esa es mi opinión personal. Usted reclamó por el caso Moravito, la investigación se está dilatando en el tiempo, quizás más de lo que la población por lo menos esperaba. ¿Usted tiene alguna información de esa judicialización que se había anunciado? Mire, nosotros en su momento, yo hice un planteo público diciendo que no quería que se detuviera o que, mejor dicho, que se moviera la investigación. Ahora que se movió, no me voy a quejar. En su oportunidad me quejé y me parece importante que el fiscal haya tomado embalaje en esta investigación como para poder descubrir realmente quienes son los responsables de las órdenes. No creo que un teniente ayudante, que es menos que un capitán, que es ayudante, el comandante de la Guardia Republicana, hiciera esto sin que el comandante o el ministro o el subsecretario o el director de la policía no supiera. Bueno, muy bien, mucha tela para cortar todavía con este tema. La verdad, digo, se seguirá inagando e investigando.